Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde la ciudad de Shanghai. Oigan, pues el día de hoy les tengo este tema de los tres amigos. Lo que pasa, vamos a hacer cierta semejanza a tres eventos por los que China ahorita se ha estado posicionando bastante bien en los últimos... Bueno, de hecho es uno el día de hoy, todavía el tercer evento del que vamos a platicar. Después, en las últimas semanas y en los últimos meses. Y estos han sido movimientos bastante certeros a nivel diplomático a pesar de que China ahorita está en cercanía, en bastante cercana relación con Rusia. Entonces, platicamos sobre estos tres temas, tres eventos por los que han pasado. Y el primero... Bueno, antes de ahondar en los tres temas, nada más les platico cuáles son. El primero va a ser acerca de las pláticas de paz que recientemente pudieron establecer. No así, digamos, décadas de diplomacia de Estados Unidos, pero bueno, vamos a ver también cuánto dura. Digo, no es como que ya es seguro, simplemente es la iniciación. Pero estas pláticas las hicieron recientemente entre Saudi Arabia, Arabia Saudita, y Irán. Entonces, es Irán y Arabia Saudita. Ese es el primer tema. Y sobre todo las pláticas, las críticas que han habido por parte del mismo centro político de Estados Unidos. Porque ahorita, como vienen las elecciones en el 2024, también han habido por ahí ciertas pláticas y un tweet por ahí que enviaron. Ahorita las vamos a platicar. Bueno, ese es el primero. Pero el segundo es la visita de Macron, recientemente aquí a China. Él vino con la jefa de la Comisión Europea. Entonces, tenían como que ciertas... Bueno, tenían su agenda, ¿no? Para platicar con el presidente de aquí de China. Pero después por ahí dijeron algo que no les pareció bien a muchas políticas, muchas esferas políticas. Y bueno, ahorita platicamos sobre eso, lo de Macron. Vean, ahí lo tenemos. Y el tercero, el tercer tema es el que ahorita... Bueno, de hecho, ahorita que estoy grabando, es la visita de Lula, presidente de Brasil, aquí a China y a Shanghái, precisamente. Porque llegó el día de ayer, anoche. De hecho, ahorita está aquí en Shanghái. Y vino algo bien interesante, que es la inauguración de la ex-presidente de Brasil, Dilma Rousseff, que va a estar a cargo del banco de los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces, y van a estar aquí establecidos precisamente en Shanghái. Entonces, pues la verdad está bastante interesante. Bueno, pues iniciando con el primer tema, aquí de los tres amigos. El primero, este es el inicio de las prácticas de paz que China, pues, logró entablar. En una región que Estados Unidos por mucho tiempo trató de obtener el mismo resultado de las prácticas de paz entre Irán y Arabia Saudita. Sobre todo los grupos que existen en conflicto siempre aquí en Irán eran los chiítas y los sunitas son de Arabia Saudita. Y entender que ellos han estado en conflicto durante décadas. Y, pues, obviamente, cada quien ha tratado de ganar lo máximo en diferentes circunstancias y, sobre todo, en diferentes áreas. O sea, no solamente económicas, sino políticas militares, este, de creencias. Y, bueno, Estados Unidos ha estado ahí por muchos años tratando de establecer este vínculo y tratando de establecer como que ambas partes para que todo el mundo pueda ganar. Incluso Estados Unidos, obviamente. Pero no ha podido, no había podido. Y el conflicto, pues, ya había escalado a otros países. Incluso, por ejemplo, aquí al sur, en Yemen. Yo, de hecho, tengo aquí en Shanghai. El año pasado estaba trabajando con un colega de trabajo, otro profesor, que él es de Yemen. Y me comentaba a veces este conflicto que, pues, no era ni de ellos. Pero en su país ellos tienen conflicto de Irán y de Arabia Saudita. Porque Arabia Saudita, pues, mandaba dinero a grupos armamentistas dentro de la zona de Yemen. En fin, es un conflicto bastante, pues, cruel y muchas personas que ni la temen ni la deben, pues, salen afectadas. Y, bueno, o sea, no había, me comentaba mi amigo que no había podido regresar en mucho tiempo porque no había ni siquiera un estado. O sea, no había nada de estructura, nada de organización. Y, bueno, pues, nadie se esperaba ese movimiento de ajedrez de China porque, pues, nadie lo veía venir. Y una de las cuestiones que ahorita lograron establecer, y ojalá dure, y que, pues, sea el inicio de una situación de mayor paz, sobre todo en esa región. Y, obviamente, con esto, pues, trajo resultados de críticas dentro del círculo político de Estados Unidos. Y, vean ahí, es Robert, Robert, no Robert, Robert Kennedy, que es el hijo de John F. Kennedy. Y, de hecho, se va a postular para la candidatura en el 2024. Como, pues, es obvio, ahorita está criticando. Bueno, pues, es real también. Pero, vean, dice, el colapso de Estados Unidos, de la influencia de Estados Unidos sobre Saudi Arabia y el reino. Bueno, en fin, se echó un tuit bastante, bastante largo y bastante fuerte. Vean ahí, over the past decade, sobre la última década, nuestro país ha gastado trillones bombardeando caminos, puertos, puentes y aeropuertos. China gastó lo equivalente construyendo lo mismo a través del mundo en desarrollo. Y, bueno, es real porque China estuvo construyendo bastantes cuestiones a través del BRI, Belt Road Initiative, que es el nuevo camino de la seda. Y Estados Unidos, el gobierno militar y la autoridad moral empujaron a China y a Rusia dentro de esta alianza invencible, destruyendo el dólar como moneda global, costando millones de vidas y haciendo nada para el avance de la democracia y ganar influencia. Bueno, aquí Robert Kennedy, pues, fue con todo, sobre todo porque, pues, es real y aparte tienen sus propios intereses también. Y, bueno, pues, ahorita ya están sacando los trapitos al sol. Nuevos países que han estado, digamos, bajo el yugo de ciertas hegemonías, no siempre viendo por sus propios intereses, sino más bien ajustándose a lo que les pueda tocar, pues, es normal que a veces volteen a ver al nuevo, al nuevo chico del barrio, ¿no? Es, no sé si han escuchado esa analogía de que es como que todos los niños están en un recreo y ya sabes que tienes al niño grande que siempre está haciendo bullying a los demás y le quita su sándwich y se lo come y tal. Y hay gente, y ese mismo niño, pues, se hace de amigos, pero los amigos tal vez sean por conveniencia porque los niños no quieren que le siga quitando su sándwich, ¿no? O por lo menos quiere ser amigo del que hace bullying para no ser bulleado tanto. Y de repente en el mismo recreo llega este nuevo niño que poco a poco está callado, empieza a crecer, a crecer, a crecer callado, y empieza a tener mayor influencia. Entonces todos los niños del recreo, pues, como que voltean a ver, ok, ahora quién va a ser mi nuevo amigo porque este no me quita el sándwich. Bueno, por lo menos tal vez me lo quita, pero me paga algo por el sándwich, ¿no? A través del nuevo camino de la seda. Pero bueno, de alguna manera, pues, sienten que tienen como que un diferente approach, un diferente estilo para hacer negocios tanto pragmático. Digo, obviamente cada quien tiene sus agendas, pero tal vez sienten muchos países que ese estilo les está gustando un poco más. El siguiente tema es el de Macron, el presidente de Francia, que recientemente vino a China. Y vean, hagan de cuenta que, bueno, no hagan de cuenta, pero se les vio ahí bastante, pues, contento a Macron visitando la provincia de Guangdong. Vean aquí. Y bueno, Macron vino con una agenda también diplomática. Pero aquí el problema que más o menos tuvo es que trajo a la... No problema, pero bueno, él tenía cierta agenda porque trajo a la jefa de la Comisión Europea, von der Leyen, y ella, pues, obviamente... Bueno, Francia es aliada de Estados Unidos. Pero durante el discurso que ellos venían a dar, que es, pues, exhortar a que China no mandara más armamento, o bueno, ningún armamento a Rusia por el tema de Ucrania, etcétera, ese era como que el primer nivel de pláticas que ellos iban a entablar. Pero después Macron se metió a un segundo tema diciendo que Europa tenía que ser un tanto independiente y no deberían de ser arrastradas a una guerra gratuita. Y él se refería, por ejemplo, al conflicto de Taiwán. Entonces, prácticamente, así de manera muy sutil, como que dijo y exhortó y decía de que, pues, Europa es un pueblo independiente y no comprar problemas gratuitos solamente por ser aliados de Estados Unidos, ¿no? Y, bueno, pues, a esto le cayó un aguacero de críticas, sobre todo porque, pues, no es la posición de la jefa de la Comisión Europea y, sobre todo, de toda Europa, diciendo que la idea ahora es Sí, prácticamente, pues, salieron muchos jefes de Estado y diplomáticos a decir que no hay problema, que la posición seguía siendo la misma, o sea, que Francia sigue siendo un aliado de Estados Unidos y de todos ellos, ¿no? Vean, ahí estaba tomando té y estaba en la explicación. Y aquí lo curioso es que justo después de que Macron se fue, Beijing inició unas prácticas armamentistas, también militares, y, bueno, pues, países de Europa quedaron también enojados porque justo, supuestamente, Macron fue a exhortar a que ese conflicto se quedara un poco más por debajo del radar. Y justo cuando Macron se va, pues, es que hacen este enfrentamiento, no enfrentamiento, pero estos tipos de prácticas militares, ¿no? Es lo que decía la jefa de Estado de la Comisión Europea. How China continues to interact with Putin's war will be the term factor for EU-China relation going forward, she said. ¿Ok? Bueno, pues, ella sí tiene un poquito de más fuerza en su discurso y, pues, tratan como que de asegurar de que Francia, a pesar de haber dicho ciertos enunciados de no intervención en un conflicto potencial en Taiwán, pues, como que quisieron suavizarlo un poco después. Eso es lo que pasó aquí con Macron. Bueno, cuando la visita original, la visita, buscaba el breakthrough in Ukraine war. Bueno, pues, bueno, así le fue al presidente de Francia. El otro tema es el de Lula. Vean aquí. Brasil's Lula in Shanghai on visit to boost ties with China. Eso está interesante porque reciente, bueno, de hecho, llegó ayer. Vean. Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva está en Shanghai para fortalecer los vínculos con China. Se dice que va a firmar 20 tratados bilaterales con China y también va a acudir a esta inauguración Dilma Rousseff como jefa del Chinese Bank New Development Bank, del Banco de los BRICS, que es el que le estaba comentando. Vean. Y aquí está algo interesante porque, a ver, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? El grupo de los BRICS inició en el 2001. Y aquí hablan un poco sobre los BRICS, qué es lo que va a estar haciendo. Aparte, Lula va a visitar, imagínense, las oficinas de Huawei. Aquí lo estaba leyendo hace ratito. Bueno, o sea, el día de hoy, precisamente hoy que es jueves, fue a las oficinas de Huawei, aquí en Shanghai. Y después vino a la ceremonia de inauguración del Banco de los BRICS, aquí por parte de Dilma Rousseff. Y después, el día de mañana, se va para Beijing a tener más pláticas sobre economía, etcétera, con el presidente Xi Jinping. Presidente de países, pues, bastante importantes, como que están queriendo tener cierta cercanía con los movimientos de China, sobre todo para que no se vayan a quedar atrás en cuanto a las relaciones. Y eso los pone como que en un concepto un poquito riesgoso, porque muchos de ellos, pues, también estaban en otros bloques con Estados Unidos, ¿no? Imagínense que BRICS, por ejemplo, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Rusia, que es de los BRICS, estaba antes en el G8. O sea, en el 2014, Rusia fue sacado de este G8, porque recuerden que se anexó la zona de Crimea. Y realmente este G8 se convirtió en el G7. Y entonces, ahorita, pues, hay mucha comparación en cuanto a los bloques del G7 y los bloques, el bloque del BRIC. Entonces, imagínense que el G7, por ejemplo, vean aquí en azul, son estos países, ¿no? Que está Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, que fue ahorita China, ¿no? Alemania, Italia y Japón, ¿ok? Esos son los grupos, y estaba Rusia en el 2014 hasta que lo sacaron. Y después, el grupo de los BRICS, pues, aquí está Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, ¿ok? Vean, la comparación aquí entre los BRICS en azul y el G7 en amarillo. En producto interno bruto nominal, pues, siguen un poquito por debajo, pero esta nueva medida del PIB, que es el poder de Purchase Power Parity, que es el poder de compra de paridad, poder de paridad de compra, pues, ya están más elevados en el 2023, incluso desde antes. En 2013, el presidente Xi Jinping propuso la iniciativa del Nuevo Camino de la Seda. A la fecha, 149 países y 32 organizaciones internacionales se han unido a esta iniciativa, ¿ok? Es precisamente lo que decía en el tuit Kennedy. Vean, esta es una diapositiva que tenían por ahí, en el 2025, las fechas que tienen ellos pensadas. Y ahí se van en el corredor económico, después en azul el Silk Road Economic Belt y el marítimo, que es el de amarillo. Vean, ahí viene desde Fucho hasta Chuanxu, Guangdo, Beihai, Haiko, se van hasta abajo a Indonesia, suben a India, bajan a Sri Lanka, llegan ahí hasta Tanzania, llegan ahí hasta Djibouti, que Djibouti es la única base militar china, y bueno, ahí siguen, siguen, Saudi Arabia, etc. En fin, pues ahora imagínense ahí entre Saudi Arabia, si lo ven ahí, e Irán, pues digo, obviamente también China tendrá entre sus ojos las bases militares, ¿no? Y bueno, pues hay que seguir de cerca estos pasos que China estará tomando en un próximo futuro, en relación a diferentes variables, ¿no? Y sobre todo entender que en muchos otros países, a veces tienen este tipo de presiones porque les llegan los mandatos y cambios de elecciones y nuevos cambios presidenciales, etc. Cosa que aquí en China, pues realmente no se tiene. Entonces, como que es una de las cuestiones que realmente no tienen tanta presión por hacer las cosas tan rápido, y por eso la han llevado así un poquito más relax. Pero, pues haciendo ese tipo de jugadas de ajedrez que, pues ya muchos países como que están volteando a ver y están tratando de ver qué es lo que realmente les conviene, ¿no? Y bueno, pues por aquí le dejamos el día de hoy. Vamos a ver las noticias, a ver qué tal le fue a Lula allá en Beijing, a ver qué noticias nos traen próximamente. Pues bueno, que estén bien. Saludos y nos vemos a la próxima. Chao, chao. ¡Tan chien!